Si conseguimos llegar hasta el final los dos juntos, sería nuestra gran victoria, nuestro gran golpe, bro La gran victoria La victoria, Espartor Exacto Si, me entiendes ¡Claro que viene el franito! ¡Mikefran es más suculento, mira por Mikefran! ¡No, no, Espartor! Tomate los juntos, no está la muerte Los pongo, eh, los dejo tiesos Esparta, no, no era tu momento, carnalito Es que, es que a quien se le ocurre enfrentarse a Mikecisco ¡Aaaaaaah! 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 ¿Qué? ¡Está vivo! ¡Que mal! ¡A ver, espera, espera! Tienes tu oportunidad, en plan one by one, one by one Como caballero Oye, eso no es de caballero, eso no es fresco, eh Eso no es fresco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso no es fresco! ¡Pero que ha pasado! ¡Protégeme! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero que haces, tonto, súbete! ¡Súbete! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Que te mata, idiota! ¡Súbete! 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 ¡Súbete, imbécil! ¡Súbete! ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, ya está! Hay que desembarcar, hay que desembarcar, solo puede ganar uno ¿Cómo voy a desembarcar? ¿Cómo voy a desembarcar? ¡Eso es imposible, Marta, estoy nervioso! ¡Aaaah! ¡Me están dando epilepsia! ¡Me cago en todo! ¡Tú puedes, bro! ¡A la derecha! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡No sé dónde se desembarca! ¡Bro, bro! ¡Pero ya está desembarcando! ¡Ah! ¡Que no sé! ¡Vale, pero ¿dónde? ¡Ahí en la línea! ¡Dónde vais a desembarcar! ¡Con velocidad! ¡Con velocidad! ¡No! Oye, y de un salto no se llega Vale, a ver, te tienes que bajar, Frank No creo En plan... En el aire, ¿no? Sí, claro Yo estoy lejos, yo no puedo... Yo no alcanzo a subir, chicos, hasta... Hasta que ustedes logren pasar, sí, estoy lejísimo ¿Qué? ¿Qué? Nada, olíelo Aquí hacemos un corte ¡Vale, vuelvo! No me digas Vamos, vamos, Frank Esta es... ¡¿Qué haces?! Pero para evitar que desembarcar, imbécil Es ver, es que no se puede, Esparta ¡Es imposible! ¡Ay! ¡¿Qué haces?! ¡No, Frank! ¡No, idiota! Frank, Frank Se ha muerto ¡Eh, fea! ¡Tiene dinero, tiene dinero! ¡Mira, mira con todo la... ¡Ale! ¡Tú déjame recoger su dinero, papu! ¡Papu! ¡Eso no es de caballeros! ¡Eso no es de caballeros! ¡Voy a recoger la herencia y me voy a volver al coche! ¡Corre, corre, corre! ¡Hasta la próxima! ¡Los dos son el mismo coche! ¡Los dos son el mismo coche! ¡Los dos son el mismo coche! ¡No, no, no! El que sobreviva ¡Sí, sí, sí! ¡No, vale, vale! ¡Súbete! ¡Me p... ¡Pero no le robó el coche! ¡No le robó el coche! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡No! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Súbete el coche! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Súbete tu! ¡No, no! ¡Súbete! ¡No te ataca! ¡No te rompello! ¡Vale! ¡Si me lo robas, si me lo robas te odio, eh! ¡No te... me lo robas! ¡No! 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 ¡Es grande, verdad! ¡No te salvas! ¡No, papá! ¡Es que sigue vivo el imbécil! ¡Ve a desembarcar! ¡Ve a desembarcar! ¡Ombligue desembarca! ¡Vamos! ¡El pacto del caballero! El que desembarca gana, ¿vale? Vale, vale.. Me gusta cómo piensas Me gusta cómo piensas Oye, esto le puedo dar ¡Ah! ¡Anрос!!! ¡Oohh! ¡ ryhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjai! ¡Buenísimo! ¡Qu House y Java! ¡Big! ¡Vu испыт Darlyan! ¡GANAMOS! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Estúpido reptil! ¡Te odio! ¡Pobre hombre!